Salvador, a ti acudo, príncipe de amor, solo en ti hay paz y vida, para el pecador. Cristo, Cristo, alzó a ti mi voz, Salvador, tu gracia dame, hoy en mí tu amor, salvación y paz buscando, creyendo a tu cruz, en tu muerte esperando, Salvador, Jesús, Cristo, Cristo, alzó a ti mi voz, Salvador, tu gracia dame, hoy en mí tu amor, Señor, son tus méritos la fuente de mi salvación, en tu sangre yo encuentro vida y perdón, Cristo, Cristo, alzó a ti mi voz, Salvador, tu gracia dame, hoy en mí tu amor.